Vamos a configurar cómo pagar tu tarjeta de crédito de Bank of America. Primero, inicia sesión en tu cuenta de Bank of America. Cuando hayas iniciado sesión, ve al centro de pagos. Abre Pago de facturas y haz clic en Centro de pagos. Si no has añadido tu tarjeta de crédito al edificio, agrégala a través de empresa de anuncios o persona. En el campo de búsqueda, escribe Bank of America y selecciona Tarjeta de crédito de Bank of America. Luego, escribe el número de tu tarjeta de crédito. Cuando se haya añadido la tarjeta de crédito, haz clic en Pago automático. Asegúrate de que la facturación electrónica esté activada. Aquí tienes que elegir. Pagar cada factura electrónica automáticamente. Luego tienes que decidir cuándo quieres pagar esta factura. Prefiero la fecha de entrega más temprana. Mantiene baja mi utilización de crédito y me da algo de tranquilidad. A continuación, tienes que elegir si quieres pagar el saldo de la cuenta o el monto adeudado. Esto es confuso. Bank of America llama saldo de estado de cuenta al saldo de estado de cuenta. Otros bancos llaman saldo de cuenta al monto total de transacciones registradas en tu cuenta. Esperaba que el monto adeudado fuera el saldo de estado de cuenta, pero Bank of America confunde el monto mínimo adeudado y el monto adeudado. Es bueno que muestren una advertencia sobre esto. También hay un campo no pagar si se excede. De esta manera, puede establecer un límite en caso de que la factura de su tarjeta de crédito supere el saldo de su cuenta corriente. Esto es innecesario en mi opinión. Después de hacer clic en comenzar a enviar pagos, su configuración estará completa. A continuación, vea mi reseña de la tarjeta de crédito asegurada que ofrece Bank of America.